Bueno, los dos ministros han expresado el acompañamiento a la propuesta de lo que los gobernadores nos propusieron y nosotros lo convertimos en un impulso a los efectos de que en el presupuesto nacional se pongan los recursos que estamos de alguna manera queriendo encontrar para poder desarrollarnos. Bueno, esta idea ratificada hoy por el Ministro de Vivienda de la Nación y por el Jefe de Gabinete de Ministros nos da esto que hablaba la Presidenta del Parlamento del Norte Grande, estas expectativas que se transforman en esperanzas. Y estas esperanzas, si se hacen realidad, vamos a de alguna manera intentar de encontrar a través de los caminos necesarios lo que nosotros no hablamos para el Norte Grande. Si bien el tema está en manos del Parlamento Nacional, ¿hay presión por parte de los gobernadores, del Parlamento del Norte Grande? ¿Hay una expresión de parte del Ministro del Ejecutivo Nacional? Mire, estoy conversando con los diputados nacionales porque estábamos en víspera también de firmar con la Presidenta de la Cámara de Diputados de la Nación un acuerdo entre el Parlamento del Norte Grande y el Congreso de la Nación a los efectos de interactuar en las distintas materias que nuestros legisladores del Norte Grande llevan al Congreso de la Nación y nuestros legisladores provinciales al Norte Grande. Bueno, se va a demorar unos días, ya están en la sanción del presupuesto, pero vamos a avanzar con eso porque es comunicación, es trabajar de forma conjunta, son esfuerzos conjuntos. Me encantaría que los diputados nacionales por Salta ayudaran a nuestros legisladores provinciales, tanto senadores y diputados, con ideas para que las llevemos, para que las debatamos en la legislatura. Lo mismo queremos hacer y en esto sin querer pasar por arriba de nadie, sino de ayudar, de colaborar y que nuestras ideas también puedan ser llevadas por nuestros legisladores al Congreso de la Nación.